Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis disfrutando de este martes. Y el vídeo de hoy va de neurociencias. Sí, de lo que tenemos entre hombro y hombro, nuestro cerebro, nuestra mente, esas conexiones que hay entre las neuronas. Y es que estamos ahora mismo en una auténtica revolución, la revolución de las neurociencias. Se habla de neurociencias en todas partes, desde el ámbito de la economía, de la educación, desde el tema del marketing. Y uno de los campos donde las neurociencias también están creciendo es el de las terapias. Cuando hablamos de terapias o de psicólogos, quizá podéis pensar en el típico diván de Freud, donde la gente se tumbaba y un tipo con barba, más larga que la mía, y de un color más blanquecino, de color blanco, pues hacía preguntas sobre los padres, nada, nada de esto. El psicoanálisis es una terapia, un tipo de técnica o metodología psicológica que ya ha quedado muy atrás. Entonces, ahora mismo está habiendo muchos cambios en muchos ámbitos. Tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevos descubrimientos, hay toda una serie de elementos que están revolucionando todos los sectores, todos los ámbitos. ¿Por qué los psicólogos o las psicólogas no estamos quedando atrás? Bueno, hay una parte de psicólogos que sí que están quedando atrás, pero luego hay otros que están en la vanguardia, están adelantándose a los tiempos que corren. Y lo que os diría es que ahora mismo estamos en una serie de cambios en el sector también de las terapias, gracias a las terapias neurocientíficas. ¿Qué son las terapias neurocientíficas? Son terapias que aprovechan los últimos descubrimientos sobre el cerebro, sobre cómo funciona la mente humana, sobre cómo se estructuran los recuerdos, por poner algunos ejemplos, para poder ayudar a las personas a superar fobias, ansiedades, trastornos de todo tipo, depresiones, situaciones de manías o de comportamientos maniáticos. Es decir, todo un gran abanico de elementos o de problemáticas que de alguna forma quizá no lo has vivido, pero puede ser que conozcas a alguien que esté pues con depresión, con ansiedad, con fobias... Entonces, estas terapias están ayudando a que las personas puedan liberarse de todas estas tensiones, de todas estas problemáticas de una forma más efectiva, rápida y profunda. Y además, la ciencia lo aprueba, lo demuestra. Es decir, aquí no es ese colgado o ese loco de la colina que está diciendo que esto es lo que puede salvar o puede ayudar a las personas. No. Es que en laboratorios, de forma científica, se ha medido cómo estas técnicas pues funcionan y funcionan muy bien. Por ejemplo, las terapias neurocientíficas engloban un gran número de terapias o de metodologías. Una de ellas es el EMDR, que aunque sus siglas pueden parecer un poco extrañas, básicamente lo que simbolizan o lo que significan son los movimientos, el reprocesamiento o la desensibilización a través de los movimientos oculares. Pues esa técnica, señores y señoras, se utiliza a día de hoy en el Hospital Clínic de Barcelona, en la Unidad de Agresiones Sexuales. Es decir, son técnicas muy potentes que pueden ayudar a personas en situaciones muy críticas, como pueden ser agresiones sexuales, como pueden ser conflictos bélicos, catástrofes naturales, atentados, situaciones de accidentes muy graves, es decir, con un tipo de experiencias muy duras. Entonces, la gente nos pregunta si con estas situaciones tan graves funciona, ¿también puede funcionar con mi estrés del día a día? ¿Puede funcionar con mis peleas o discusiones con mi pareja o con mi familia? ¿O puedes también funcionar con mis fobias, mis miedos? Pues claro que sí, y tanto, porque lo que hemos descubierto, lo que nos han aportado tantos años de investigación es el saber cómo la mente funciona, cómo se estructura el cerebro, cómo los recuerdos quedan almacenados en nuestra memoria. Entonces, si sabemos cómo funciona la mente, cómo aprendemos y cómo podemos desaprender, podemos acelerar el proceso. No hace falta estar sesiones, sesiones tras sesiones, pues trabajando de la forma clásica. Es decir, antes se trabajaba con unos tipos de metodologías o con terapias que eran muy largas. Hoy en día podemos utilizar métodos más rápidos. Sería un poquito como el correo postal y el email. Antes, cuando queríamos enviar un correo postal a otra punta del mundo, escribíamos una carta, nos poníamos, la poníamos dentro de un sobre, le poníamos unos sellos y la mandábamos. Y quizá, pues tardaban unos meses si es que llegaba la carta. Si queríamos enviar una carta, por ejemplo, a Argentina, pues esa carta quizá podía tardar semanas, meses, si es que llegaba. Ahora, tenemos el correo electrónico. Hacemos un clic y ese mensaje ya está enviado. Esto es lo mismo. No hace falta estar haciendo procesos largos de sesiones y sesiones y sesiones que se van postergando a lo largo de los años. No. Tenemos la metodología, tenemos una práctica, tenemos un saber que hace que todo esto vaya más rápido. Parece realmente de ciencia ficción, pero siempre es lo mismo. Es ciencia ficción hasta que se demuestra que es realidad. También parece alucinante que tengamos en nuestras manos móviles que podemos con un clic saber toda la información del mundo al minuto. Yo ahora mismo en el móvil me puedo conectar a cualquier diario del mundo. Puedo hablar con cualquier persona del mundo y puedo verla incluso con una cámara o una pantalla, igual que me estáis viendo ahora mismo en casa. Esto hace unos años o unas décadas será algo de ciencia ficción. Pues esto es lo mismo. Tenemos una tecnología, tenemos un saber que nos permite acelerar los procesos de psicoterapia. No hace falta tener que estar sesiones y sesiones. ¿Cómo lo hacemos? Si sabemos cómo el cerebro aprende, también podemos aprender o saber cómo podemos desaprender. Si tú tienes una fobia, es porque en algún momento de tu vida ese miedo lo aprendiste. Ya sea el miedo a estar en espacios cerrados, el miedo a personas desconocidas, el miedo a algunos animales, arañas, tarántulas, serpientes, víboras, perros, gatos... Todos estos miedos son experiencias que tú has integrado en tu mente, que tú has aprendido. Entonces, al igual que tú aprendiste que una situación X con una carga emocional X se quedaba instaurada en tu mente, también puedes llegar a liberar toda esta carga y cambiar esa experiencia. Parece magia, pero todo esto es ciencia. Ciencia que está toda probada. Entonces, cuando hay una experiencia donde hay una emoción muy intensa, esa experiencia queda almacenada. ¿Por qué? Porque es una forma en la que tu mente te está advirtiendo, te está diciendo, vigila, mira lo que te ocurrió ese día. Si vuelves a hacer lo mismo o si vuelves a repetir esta misma situación, puede que te ocurra lo mismo. Con lo cual, mejor prevenir. Y aquí es donde entramos en las fobias, que son miedos irracionales. Entonces, con las terapias neurocientíficas, hemos aprendido, por ejemplo, que con los movimientos oculares podemos liberar todas esas emociones, todas esas sensaciones corporales. ¿Por qué los movimientos oculares? Porque cada noche, al dormir, pasamos por distintas fases del sueño. Una de ellas es la fase REM. Quizá te suena porque es un término que se ha hablado o a veces se acostumbra a comentar en revistas de curiosidades. La fase REM, que sus siglas quieren decir Rapid Eye Movement, el movimiento ocular rápido, es una fase que todos y todas hacemos cada noche al dormir. Hay varias fases del sueño, entre cuatro o cinco fases del sueño. Entonces, en las últimas fases del sueño, diríamos que entramos en esta situación o en este estadio donde los ojos se mueven muy rápidamente. Es un movimiento natural, involuntario del cuerpo, que forma parte de nuestro sistema vegetativo, con lo cual no está a las órdenes o no es algo que podamos controlar. Cada noche, cuando hacemos estos movimientos oculares, de alguna manera lo que estamos haciendo es liberarnos de todas las tensiones que hemos tenido a lo largo de los días, de las semanas o de los años. Entonces, lo que hacemos con las personas es que conecten, nos pedimos que conecten con esas experiencias negativas que han tenido con esas fobias, con esos traumas, con esas situaciones que les crean estrés. Que conecten también con su cuerpo, qué es lo que sienten con su cuerpo, qué es lo que están emocionalmente también sintiendo y qué es lo que están pensando. Y a continuación, hacemos que la persona siga con los ojos lo más rápido que pueda en los dedos del psicólogo o del terapeuta. Entonces, este movimiento lo que está haciendo es que tus ojos se muevan igual que haces de forma natural cada noche cuando estás durmiendo en la fase REM. ¿Cuál es el resultado? Que en cuestión de segundos la persona siente que está liberándose de todas esas emociones, sensaciones y pensamientos. Y es algo inmediato, no es algo a largo plazo, es algo en el momento. Alguien entra con estrés, alguien entra con una preocupación, con una fobia. Hacemos la práctica de estos movimientos oculares y acto seguido esa persona siente que la experiencia está perdiendo intensidad, que las emociones se van desvaneciendo y que las sensaciones del cuerpo empiezan a desaparecer. Hasta llegar a un punto donde o hemos reducido las emociones y las sensaciones o incluso hemos llegado a que el problema o la situación se haya transformado por completo. Una de las metáforas que siempre exponemos es la del cine. Si tú vas al cine a ver una película de miedo y de repente, al ver la película de miedo, pues empiezas a... a bostezar, empiezas a ponerte muy cómodo, empiezas a estirar las piernas, a relajarte... Al final, ¿tú dirías que es una película de miedo? No, dirías que es una película que es un thriller, es una película de misterio, es una película, pues, un poco intrigante, pero ya no es de miedo. Es así como cambiamos las experiencias, los recuerdos. Tenemos una experiencia, un recuerdo de, por ejemplo, cuando me mordió un perro, donde yo asocio que los perros son peligrosos, con una serie de emociones de miedo, asco, rabia, tristeza, y cuando hacemos los movimientos oculares, a los pocos minutos de actuar, de hacer esta metodología, la persona siente en el cuerpo que esa angustia, que esa rabia, que ese miedo va disminuyendo, que esas emociones de miedo también se van liberando, que todas esas sensaciones de nervios en el cuerpo van también desapareciendo, hasta que llega un punto en que ese recuerdo se libera de esas emociones y se conecta con otras emociones, como, por ejemplo, tranquilidad, calma, alegría... E incluso nos hemos encontrado gente que llega a comprarse un perro. Y dices, ¿cómo puede ser? Alguien que tenía pánico a los perros y se llega a comprar un perro. ¿Qué ha ocurrido? No ha habido nada de mágico, ha sido todo científico. Hemos hecho que un mecanismo natural que hacemos cada noche al dormir, que es el movimiento de los ojos, lo repetimos, pero de forma artificial, lo repetimos, haciendo que la persona sea consciente del tema que quiere trabajar. Porque, claro, cuando estamos durmiendo, estamos soñando y el sueño, de alguna forma, pues no lo tenemos en control, lo estamos controlando el sueño, con lo cual, a saber lo que estamos limpiando. Pero cuando estamos conscientes, estamos enfocados en aquel tema que sí que queremos liberar, por ejemplo, voy a pensar en el examen que tengo para el lunes, o voy a pensar en la reunión que tengo con mi jefe o mi jefa para la semana que viene. ¿Qué sientes? Siento estrés en el pecho, siento que me falta la respiración, me siento con miedos, pienso que va a ser un fracaso. Y cuando trabajamos con los movimientos oculares, acto seguido, esa persona empieza a sentir que se libera de esas sensaciones en el pecho, que ya no suda, las manos las tiene secas, que los miedos van desapareciendo, y al final, como hemos hecho, hemos liberado todas estas emociones y sensaciones, la persona acaba reinterpretando esa experiencia como la película. Ya no es una película de miedo, ya no es un examen fatídico o un examen que me acojona, sino que es un examen más, o una prueba más, o ya no es una entrevista o una reunión con mi jefe o mi jefa, es, bueno, pues un encuentro para ponernos al día. Hemos cambiado la experiencia porque hemos cambiado las emociones, y es así de rápido y de fácil. Parece mágico, lo vuelvo a decir, no es mágico, es científico, hay ciencia detrás. Se han medido niveles de estrés en la amígdala, que es el órgano, como si fuera una pequeña nuez o almendra, que es la parte que gestiona las emociones de nuestro cerebro. Y hemos visto en radiografías, en resonancias magnéticas funcionales, cómo estaba esa amígdala, por ejemplo, de sobreactivada, cómo esa amígdala estaba totalmente activada o estresada, y después de hacer los movimientos oculares, hemos vuelto a ver en otros estudios, haciendo la misma radiografía, la misma persona, cómo la amígdala, su amígdala, estaba desestresada, en cuestión de minutos. Es así de rápido. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro cerebro, tiene una capacidad plástica alucinante, para poder liberarnos de emociones, traumas, experiencias dolorosas, duelos, de una forma rápida y eficiente. Entonces, ¿por qué estas terapias no llegan a todos los psicólogos o todas las psicólogas? Bueno, hay un tema del dinero, porque si tú puedes tener una persona dos años de su vida o tres años en consulta, a un precio de 60 euros cada sesión, o de 70, bueno, pues esto ayuda a la persona profesional. Pero quizá no está ayudando a la persona. Entonces, cuando tú puedes liberar un trauma o una experiencia en una serie de sesiones concretas, lo que estás haciendo es dando más facilidades para que la persona pueda recuperar su vida. Mi compañera y codirectora del Low Institute, Ana Farré, ella trabajó en la unidad de agresiones sexuales del Hospital Clínic de Barcelona, un centro también pionero en utilizar el EMDR, una de esas técnicas que está aprobada científicamente. Y vieron que las mujeres que estaban en este proyecto, en este programa, podían recuperar sus vidas de una forma mucho más rápida que estar años y años en consulta. ¿Os imagináis tener que estar encerrado en casa con miedos durante años y años? Pues si hay un método o una metodología que te permite poder liberarte de todas estas sensaciones sensaciones y todas estas emociones y pensamientos negativos en cuestión de meses, pues mucho mejor que no estar encerrada o encerrada años y años en tu piso o en tu casa. Con lo cual, esas terapias están revolucionando la forma en la que podemos ayudar a las personas. Son terapias que cada vez van a tener un soporte científico más grande. ¿Por qué no tienen tanta escucha mediática? Porque son muy nuevas, son terapias o técnicas que no tienen más de 10-20 años. Son técnicas o metodologías que ahora aquí en España o en Cataluña llevan relativamente muy poco tiempo. Y cada vez van a ir a más. Porque las neurociencias, el estudio de la ciencia y del cerebro, cada vez también va a más. Cuanto más conocimiento tengamos sobre la mente y sus procesos, más parte práctica o funcional tendremos para poder aplicar en las terapias, en las prácticas psicoterapéuticas. Entonces, muy importante, alerta a todos los que estáis viendo ahora mismo este vídeo. Si eres coach, si eres psicólogo, psicóloga, si eres terapeuta o te gustaría serlo, si estás formado en el ámbito de la salud. En Oul Institute, Institute Psychologic, estamos en Barcelona, este fin de semana, día 30 de septiembre y día 1 de octubre, vamos a lanzar nuestra formación exclusiva de Oul Therapy, Terapia de Hugo. Es una formación exclusiva limitada a sólo 10 plazas. Quedan únicamente 3 plazas para llenar el curso. Es un curso o una formación de fin de semana, de 2 días. Y es una formación en la que el sábado vas a poder conocer y aprender toda la parte última, los últimos avances en neurociencias, lo último de lo último ahora mismo que existe en el apartado de neurociencias y en la tarde del sábado y del domingo vas a aprender una metodología donde tú vas a poder incorporar todo este abanico de terapias neurocientíficas. Porque cada una de esas terapias neurocientíficas es muy potente. Entonces, está el MDR, está el brain spotting, están las TIC, está el Psyche, está la PNL... Hay muchas herramientas y muchas que son muy poderosas, pero el problema está en que cada una de ellas va por separado. Entonces, lo que hemos hecho en Our Institute y con Oul Therapy es juntar todas estas metodologías para que sean mucho más efectivas. Si tú tienes un producto o tienes una metodología que funciona muy bien, si la juntas con las demás y haces un modelo integrador, esto lo que hace es que sea mucho más potente, que permita que tus clientes, que tus pacientes puedan superar sus traumas de una forma más rápida. Y es que volvemos a lo mismo. Al final, si la persona consigue superar y recuperar su vida cuanto antes, también estará más satisfecha. Y no es una cuestión de tenerla anclada la persona en sesiones a lo largo de los años, sino que la persona pueda llegar a superar sus problemas, sus miedos, sus nervios, sus creencias limitadoras lo más rápido posible. No es cuestión de tenerla atada a tu consultorio, sino que la puedas ayudar a que supere aquello que le preocupa de una forma rápida y efectiva. Porque al final, esta metodología, esta forma de actuar, es la que te hace un mejor profesional. Si tú puedes ayudar a las personas mejor y más rápido, esto te convierte a ti en un buen profesional. Entonces, terapias neurocientíficas, terapias de vanguardia, diríamos. Cada vez van a ir a más, porque las personas en sí queremos procesos, metodologías que nos ayuden a superar nuestros miedos, nuestras preocupaciones, de una forma mucho más rápida y mucho más efectiva. Entonces, si tú tienes cualquier trastorno como fobias, ansiedades, estrés, preocupaciones, cualquier creencia limitante que tú quieras desmontar con relativa facilidad, estate atento a las terapias neurocientíficas, porque cada vez vamos a dar más charlas y vamos a comunicar más información sobre cómo puedes beneficiarte. Es más, atento también o atenta a los vídeos, porque en algunos de ellos vamos a regalarte, vamos a facilitarte algunas técnicas para que tú puedas también hacerlo en casa. Son técnicas sencillitas que no sustituyen, que no son intercambiables por un proceso, pero que, bueno, pueden ayudarte a quitarte una parte de este estrés o de esas preocupaciones que tú tengas en tu día a día. Volvemos a lo importante. Este fin de semana, día 30 de septiembre y 1 de octubre, hacemos nuestra formación de All Therapy, que es la terapia de Búho. Una formación donde vas a aprender una metodología integradora, donde vas a poder aprender todas las demás metodologías que existen de las terapias neurocientíficas de una forma ordenada y secuenciada. Y es que si cada una de esas terapias son potentes, juntas ya son imparables. Entonces, si eres psicólogo, si eres psicóloga, si eres coach, si eres terapeuta, si estás formado en el ámbito de la salud y te interesa dar un mejor servicio a tus clientes, a tus pacientes, no te puedes perder la formación de All Therapy, la terapia de Búho. Es una formación exclusiva. Nos quedan solo tres plazas. Así que ahora en el vídeo, en los comentarios, voy a poner las referencias, la página web, donde tú puedes, si lo deseas, inscribirte en este curso. Y es un curso limitado. O sea, que a la que se hieren las tres plazas, cerramos grupo y nos vemos el fin de semana. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a vuestra disposición. All Institute, en Barcelona, y en el Maresme, en Masnow, si tenéis preguntas o si tenéis comentarios, estaremos encantadísimos de que nos escribáis, de que nos preguntéis, o si también queréis llamarnos, estamos a vuestra disposición. Que tengáis un feliz martes y que, si estáis ya preparando la comida, que aproveche. ¡Hasta otra!